Hola, ¿qué tal? Soy Ana Rosa Romero López, médica veterinaria, zootecnista y apasionada del trabajo en campo en comunidades rurales de México. El profundo respeto que tengo por mujeres y hombres en el campo, mi interés de impulsar adecuadamente a la producción ganadera de pequeña escala y mi experiencia de campo me hicieron dar cuenta de la necesidad que hay de profesionistas que entiendan de una manera realmente holística, más allá de elementos capitalistas, a las comunidades rurales y a sus producciones pecuarias. Asimismo me hizo reconocer la necesidad de que cuando vamos a campo es necesario que seamos capaces de reconocer las inequidades que hay entre mujeres y hombres para acceder a ciertos recursos y con ello poder diseñar programas, proyectos, intervenciones que impulsen la equidad en el sector rural. Estos elementos me persuadieron a ampliar mi formación profesional, por ello inicié mis estudios de doctorado en el Colegio de Postgradados Campus Montesillos. ¿De qué trata la investigación que estoy realizando actualmente? Mi investigación busca caracterizar a la avicultura de pequeña escala tomando en cuenta dos enfoques, el enfoque de desarrollo a escala humana y un enfoque de género. ¿Qué problema abordo? Actualmente los programas, los proyectos, estas intervenciones profesionales en este sector son poco exitosos porque enfatizan cuestiones de tipo técnico pecuarias y dejan a un lado las necesidades, las perspectivas, las aspiraciones de mujeres y hombres en este sector. ¿Qué hallazgos he obtenido? He podido diseñar un marco de estudio que integra estos enfoques para entender de manera más holística estos sistemas de producción. También lo he podido aplicar para el análisis de la avicultura de pequeña escala, lo que ha arrojado datos que salen de lo tradicional y que nos ayudan a tener otra perspectiva sobre la relación que existe entre mujeres y hombres y su recurso pecuario. He desarrollado también una herramienta práctica de campo para que con estos enfoques de género y de desarrollo a escala humana podamos realizar diagnósticos más completos e intervenciones más apropiadas. ¿Qué beneficio espero? Espero que este marco propuesto, esta herramienta práctica de campo sean una guía para profesionistas para que los ayude a hacer este diagnóstico más completo y que podamos diseñar proyectos, programas, intervenciones muchísimo mejores y más adecuadas y que respondan a las necesidades de mujeres y hombres.